¿Está bien, Elisa? Llegaste cuando yo ya no podía amar a otra mujer Me dice lo que yo necesitaba La importancia, los detalles, el piel Sin embargo, no formaste mi vida Y tus besos revivieron mi ilusión Las cosas, que ya no tenían vida La importancia, los detalles, el querer Era yo, yo te quiero de verdad Yo te amo locamente Era el día y nada más, nada más, al amor No importa nada, si no me estás ardiente Me ha hecho volver a amar, volver a amar Ayete ver a amar Y tú, llegaste cuando yo ya no podía amar a otra mujer Me dice lo que yo necesitaba La importancia, los detalles, el querer Sin embargo, transformaste mi vida Y tus besos revivieron mi ilusión Las cosas, las cosas, las cosas, las cosas, la importancia, los detalles, el querer Pero yo, yo te quiero de verdad Pero yo, yo te quiero de verdad Y yo te amo locamente Era mía y nada más, nada más, al amor No importa nada, nada más, 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 nada Te pedí nada más, no te burlaras de mi amor Y viva hoy lo que has hecho Estoy perdiendo cada día, lágrimas de mis ojos Estoy pidiendo noche y día, me devuelvas el amor que me tenías Comprendí tarde ya que me engañabas Que tu amor te ha dañado, que no me amabas Estoy viviendo del recuerdo, soñando todo lo pasado Estoy muriendo poco a poco Amor mío, ¿por qué me has engañado? Comprendí tarde ya que me engañabas Que tu amor te ha dañado, que no me amabas Estoy viviendo del recuerdo, soñando todo lo pasado Estoy muriendo poco a poco Amor mío, ¿por qué me has engañado? Ahí el consentimiento Yo no comprendo lo que es el amor Y yo no puedo estar sin ti Y bésame más, amame de verdad Y en este mundo Solo es amor Música 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 Amame de verdad Amame de verdad Amame en tu corazón Que en este mundo Todo es amor En el horizonte Te encuentras todo mi amor Que en este mundo Todo ese amor Te encuentras todo mi amor Que de verdad Quiere bien así Que en este mundo Todo ese amor En el horizonte Te encuentras tu mi amor Que en este mundo Todo ese amor Te muestro que yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera Te detengo En tus labios Para que me compades Hoy como siempre Te encuentras Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas En tus labios Para que me compades Hoy como siempre Hoy como siempre Te vuelvas Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Te vas Porque yo quiero Porque yo quiero que te vayas Y me iré con el sol Y me iré con el sol Y me iré con el sol Eso, felicidades, felicidades Somos sus amigos Paco Pineda y su grupo TexMex Y me iré con el sol